¡Hola! ¿Qué tal carnales? ¿Qué ondita los orbita? Desde el primer perro que fue domesticado a partir del lobo hace 15.000 años, han aparecido una multitud de más de 300 razas, y el gran responsable ha sido el hombre. Inclusive hoy en día se siguen creando diversos linajes. ¿Quieres conocerlos? Pues ponte cómodo que hoy te presento 7 razas de perros creadas recientemente. 7. Vergamasco Este perro con múltiples rastas a la vista se pensaría que es jamaiquino, pero no, es una raza originaria de los Alpes italianos que se emplea como pastor y que, por su aspecto, se asemeja bastante al comondor. Tiene una curiosa cabellera parecida a rastas que pueden ser de color negro, gris o marrón. Además es más fácil de cuidar de lo que puedas creer, ya que es muy fuerte y solo se debe bañar 3 veces al año, porque no le gusta el agua como a muchos. Es un animal muy paciente, inteligente, determinado y que siempre está alerta. Puede vivir unos 15 años, pero necesita hacer mucho ejercicio. Si tienes niños en casa, este perro se llevará de maravilla con ellos, así también con todas las mascotas que tengas. Número 6. Perro leopardo de Catajula Este curioso can todavía no está reconocido por el American Kennel Club, porque en los últimos tiempos ha venido sufriendo cambios, como por ejemplo los resaltantes e hipnotizantes ojos que posee, lo que lo hace una de las razas de perro más raras y nuevas. Su reducido número de ejemplares y su peculiar pelaje moteado que lo asemeja un leopardo lo hace aún más especial. Es proveniente de los Estados Unidos de la zona de Catajula, por ahí el nombre. Su antepasado fue tradicionalmente un perro de granja de los primeros colonos americanos, pero debido a los cambios ahora es una raza de perro cazador. Por cierto, muy apegado y celoso con su dueño. Número 5. Pugol. Se conoce como Pugol al cruce del gracioso Pug con el apacible Beagle. Al inicio no se estaba muy seguro acerca de la cruza, pero fue todo lo contrario, porque se ha convertido en uno de los preferidos de los amantes de los perros, ya que ha sacado lo mejor de cada raza. Su personalidad es un imán para cualquier persona o animal. Le gusta divertirse a cada momento y es un gran compañero de familia. Es súper social, pero eso sí, no le gusta para nada el ejercicio. Cosa que comparte con el Pug, aunque puede hacer pequeñas caminatas. Bueno, eso también depende del dueño. Número 4. Pomsky. En tiempos recientes se ha estado utilizando el Husky Siberiano para generar nuevos estirpes que tengan sus atractivos ojos. Una muestra de ello es el Husky Dorado, que es una cruce entre el Siberiano y el Retriever, pero sacó absolutamente casi todas las características del último. Cosa distinta con el Pomsky, que nació a partir del Pomerania y el Husky. Resulta bastante extraño, sobre todo por la diferencia de tamaños que existen entre razas. Los cachorros son muy parecidos a un peluche, de tamaño pequeño y aspecto redondo. Además, tienen una gran capa de pelo, cuyo color suele ser muy similar al del Husky Siberiano, aunque no tan largo. A fin de cuentas, es un perro muy adorable y para compañía. Número 3. Pitsky. El Pitsky se trata de una mezcla muy poco común e inimaginable. Imagínate cruzar un Husky Siberiano con un Pitbull, pues este sería el resultado. Se trata de una raza de origen dominicano no registrada, que destaca por una serie de características como los ojos azules y un pelaje intermedio entre el del Pitbull y el Husky. Surgieron hace un par de décadas, pero fue mejorando y alcanzó una popularidad tal en el 2014. Como son poco comunes, estos perros suelen costar unos miles de dólares. Actualmente es uno de los mayores orgullos de la República Dominicana, por ser de las razas más leales y educadas dentro del mundo canino, a pesar de que muchos pueden pensar que es agresivo por el linaje del Pitbull. Número 2. Pitbull Merl. El Pitbull Merl no es una raza en sí, sino una anomalía genética que se dio no hace mucho en los Pitbull, y que les da un color de pelaje muy llamativo. Generalmente es un problema que ataca a muchas razas de perros. Sin embargo, esta atribución se ve acompañada de problemas de visión, por lo que tienen los ojos de diferente color. También sordera leve y aumento de presión intraocular. Por estas razones, se decidió no cruzar perros con esta anomalía genética. No obstante, muchos los venden como exóticos y a un gran precio debido a lo raros que son. Número 1. Había estado circulando en las redes sociales un perro de estas facciones bastante raras, que lo llamaron Presa Mayo. Una supuesta creación que procedía de tres razas, el American Bull, el Bull Terrier y el Presa Canario. No obstante, después se supo que esto solo era una proposición de cruza del criador Chad Mayo, y en realidad este perro no existe. Y las imágenes que ves son solo manipulaciones con programas de edición. Y acabamos con el video de hoy. Si te gustó, déjame un buen like y compártelo. Nos vemos a la próxima. Adiós.